Está desubicado un poquito porque ve que los demás le están... Pienso que cuando llegue el momento lo va a entender igualmente. Sí que es verdad que es complicado, pero yo creo que tiene que fluir la estación. Todo lo que callo es sobre todo por el bienestar de México. No puede pasar una sola semana, un solo día sin que Tony y Evelyn Ventral, al igual que Adamari Costa, estén en todos los titulares de la prensa nacional e internacional. A Evelyn siempre la han señalado de haberse entrometido en la relación de Adamari y Tony. Y esto mismo ellos mismos lo han hablado, diciendo que nada de eso era cierto. Estamos en constante cambio. Lo que pensaba antes no necesariamente es lo que pienso ahora. Todo esto ocurre bajo el ojo del huracán y el público está muy al pendiente de sus pasos. Porque recordemos tan solo que en el programa La Casa de los Famosos Dos, Tony se la pasó hablando de Adamari, por lo que se especuló que en realidad el español. Seguía muy enamorado de su ex, desde que comenzaron los rumores de la relación entre Tony y Evelyn. Ellos han tenido que lidiar con un sinfín de señalamientos. De psicólogos que también me han servido de mucho para entender, para madurar. Tony ha explicado que él habló mucho de Adamari en el show, al igual que aclaró que Evelyn no está embarazada. Además también han comentado múltiples veces que Evelyn no causa la separación entre Tony y Adamari. Que todo lo que callo, o todo lo que no digo, es sobre todo por el bienestar de mi hija. Y es que al parecer una persona los cuestionó acerca de si la madre de Tony aceptaba o no a Evelyn. O si acaso ella tenía sentimientos en contra de esta mujer. Tony respondió que para nada, que era un invento más. Que las personas estaban haciendo en torno a su relación. Todo tiene un momento y la niña tendrá, cuando sea más grande, o en el momento que ella me pida porque yo... Sin embargo otra persona no se quiso quedar con sus palabras guardadas e incluso preguntó. Dijo que no se opone, pero ¿te quiere? Fue la pregunta que te hicieron. Ya en un tono más sentido, Evelyn le contestó a esta persona diciendo, pregúntale tú misma si tanto te importa. Una respuesta sincera de cosas que han pasado según esos acontecimientos. Ya bastante incómodo y harto de la situación, Tony Costa no se quedó de brazos cruzados. Y una vez más le respondió a estas personas diciendo, eso es f***, hemos dicho mil veces la verdad. Yo ya estaba fuera de mi antigua relación hace cinco meses. Qué ganas de hablar cosas que no son. Ubíquense ya por favor. Algo que debemos de hacer notar es que hay muchas imágenes de Adamari con su ex suegra, la madre de Tony. Pero hasta el momento ninguna de Evelyn con la madre del bailarín. Y es que por ejemplo, a ver, ¿qué podemos comparar de una relación de una década y una hija en común? A una relación que apenas tiene unos cuantos meses. De saber primero ella por mí, que enterándose por lo que pueda escuchar. A lo largo de este video, como lo pudiste ver, Adamari López en un video más, explicó que ella se ha guardado y callado muchísimas cosas por el bienestar de su hija. Y es que imagínate, si tú terminas con tu pareja y tienes una hija en común, ¿quiénes te gustaría que le dieran la explicación de qué fue lo que sucedió? Por supuesto que terceras personas pueden dar un sinfín de explicaciones, opiniones y rumores, pero al final los únicos que saben por qué tomaron esa decisión fueron Adamari, Tony y nada más. Estén con quien estén. Este lazo jamás se va a romper. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.